Bumbo cloud of the road, why they run the thing they up here, yeah Diamond, get hard Chore la grande, Gaberia, tell them who they run things, yeah Salgamos, la noche espera Y hacemos, todo lo que quieras Te invito a un party, no te quedes en casa Prendemos a ver lo que pasa Aquí por la calle nos llaman, ja, ja Hoy hasta que se quedan, la fiesta que te espera No te quedes en casa, que la noche está buena Hoy hasta que se quedan, la fiesta que te espera No te quedes en casa, que la noche está buena Cielo, cero, cero tensión, el party ya no hay culo Si alguien trata de joderlo, lo regulo Mucho güero, mucho wiki, parto encima en la mesa Una nota bien cabrón y tú sin la mezcla Que nos vamos a amanecer, seguro que nos vamos a julear Después de beber y fumar Cierra la ventana, necesito oscuridad La calcola que no duerme, que el sol no convierte en cemento Reggae con mezcla, con alcohol lo fusionamos y sale este perreo No dudes, si el celular suena, que es fin de semana Sabe que perrumbe a fumar y tomar No dudes, si el celular suena, que es fin de semana Sabe que perrumbe a fumar y tomar Te invito a un party, no te quedes en casa La noche va a ser buena No me hice tanto, salto a la calle, dale Ese booty sale porque sale Se lo quiero que repale, dime cuánto vale Yo no me lo venda, quiero que me lo regale Tú sabes que es lo que te voy a hacer Cuerpo con cuerpo guayándote, girl Tú lo veniéndome y yo tocándote Tú lo veniéndome y yo tocándote Solo dime lo que siento Si está caliente, yo estoy mal Baby, tengo bien, tenga la mente Que tú me vuelves loco con ese montón Ese pelo negro y ese booty cabrón No dudes, si el celular suena, que es fin de semana Sabe que perrumbe a fumar y tomar No dudes, si el celular suena, que es fin de semana Sabe que perrumbe a fumar y tomar Te invito a un party, no te quedes en casa Vendemos a ver lo que pasa Activo la calle y no se ama Hoy hasta tarde se quedan La fiesta que te espera No te quedes en casa Que la noche está buena Hoy hasta tarde se quedan La fiesta que te espera No te quedes en casa La noche va a ser buena Well, this is Diamond High Cyborg Saco la doctrina Show it on Randy Capiria 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 Gracias.